copa centenario 2016 estados unidos en la casa el lito cábala ahí están los cabros weón vamos que vamos a ser campeones weón vamos 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 ahí viene chile partimos con vidal vamos vidal vamos vidal weón vamos vidal vamos perro vamos a no te puedo creer no te puedo creer se te vaya conchito madre que se te vaya weón por la puta vez que se te vaya weón por ultima hora weón se te vaya guliano se te vaya vamos que se te vaya weón que se te vaya bien weón se te fue weón se te fue conchito madre capilloso vamos weón vamos weón vamos weón vamos weón vamos 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 weón vamos weón vamos chile se te va también weón se te va se te va a ir pecho frío pecho frío pecho frío vamos se te va weón ooooh vamos a irangui weón vamos a irangui vamos fuerte weón fuerte va charles charles a irangui vos ahí weón vos ahí vos ahí perro culiao vamos vamos ahí vos ahí weón vamos 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 できoly Lennox como siempre weónew vamos bravo considerate famoso weón vamos Conchetumare, vamos Vamos, 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 vamos Se te va a ir, se te va a ir, conchetumare Vamos, se te va a ir, ¿estai nervioso? ¿Se te nota en la cara? ¡Se te nota en la cara, weón! ¡Se te nota en la cara que se te va a ir! Conchetumare, casi se le va Estamos más nerviosos que monja Buen atraso, weón No, este guán te va a ir, mira Vamos, negro, weón ¡Bien negro, weón! Vamos, 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 vamos Ya este guán se le va Ya 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 va, ya va Ya va con cara de la tabla Vamos, 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 vamos Se te va a ir, conchito madre, se te va a ir, weón, vamos, se te va Vamos, 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 vamos Sí, vamos, vamos Excelente Gato y el gol, vamos Gato Tranquilo, tranquilo, como tu sabías hacerlo no más Como tu sabías hacerlo no más Como tu sabías hacerlo no más acuérdate bien, el gato significa no gato, vamos gato, vamos gato, como tu sabes hacerlo campeones, campeones vamos campeones ¡Viva Jura! ¡Uh! campeones, bueno segunda copa consecutiva, bueno ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡ Chile campeón, weón Vamos Campeones, weón No lo puedo creer, weón Le ganamos a estos chacones de Argentina, weón Pello frío, weón Eso les pasa por pello frío, weón Nosotros mojamos la camiseta, weón aprendan, aprendan dos veces, ¿quieren más? ¿quieren más? ¿cuántas veces más quieren que le ganemos? ahí tienen, argentinos cabrones vamos vamos, vamos, vamos nos estamos acostumbrando, nos estamos acostumbrando vamos vamos Chile campeones, weón, campeones, weón cabrala, la cabrala es venir a la casa delito a ver el partido, weón, esa es la mejor cabrala, weón vamos cabros, weón, vamos cabros, weón vamos, vamos, cabros, weón venga, 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 venga muchísimaуетa aunque la canción más increíble las que nos le dieron que cuánto nos costó quítateen ellas Pueden tenes pasaron 100 años, antes de venir les mandó a todos los que leengan a todos los que leengan todos acompañaron a la selección en los 50, en los 40, en los orígenes del fútbol para todos los que sintieron que los arrebataron de la gente para todos los 100 los 100 años atrás de que el mundo sin merecerlo se prevenga el último y se prevenga el excepción ¿de acuerdo? la copa de la mañana 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 ¿por qué no vamos a entrar en la plaza? vamos a entrar en la plaza en el Lito Car en el Lito Car si por eso era feriado si era feriado porque debes ser campeón en Chile ya lo pago Vamos, 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 vamos Allá vamos, allá vamos Vamos, Plaza Italia Ya, vamos, mira, mira Vamos, Plaza Italia 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 Vamos, Plaza Italia